Gracias Gracias por hacerme el honor De cantar conmigo Mi querido amigo El amor y el despecho nos esperan Pa' cantarle a las mujeres Versos hechos con cariño Yo le quiero cantar al amor Porque amado yo soy Y lo he sido desde niño No ha faltado uno que otro contratiempo Pero se ha ido con el viento Y sigo siendo bendecido Venimos desde abajo y alto Que le hemos luchado Hemos logrado unos triunfos Trabajando los ganamos Le hemos madrugado al sol Y por eso es que aquí estamos Para decirle que los sueños Sueños son Y hay que lucharlos Así es la vida maestro Darío Soñamos con cantar y escribir muchas canciones Para ser el rey del despecho Hubo muchas privaciones Eso nunca fue motivo para las desilusiones Con más ganas Con más ganas la emprendió Y aquí están sus galardones En verdad que muchas gracias Por tan inmenso cariño Por cantar mis canciones Y también las de mi amigo Por tan inmenso cariño Nunca dejen que sus sueños Pasen desapercibidos Luchen con sus pies y manos Por un sueño grande Oh chicos Venimos desde abajo y alto Que le hemos luchado Hemos logrado unos triunfos Trabajando los ganamos Y hemos madrugado al sol Y por eso es que aquí estamos Para decirle que los sueños Sueños son Y hay que lucharlos